Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Vuelve Escuela de CSGO Una serie en la cual os intento compartir mis trucos Para que consigáis ganar rondas E incluso subir de rango Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos trucos ¡Let's go! Y ya está por todo el juego, así que vamos a empezar En este caso, la serie la voy a cambiar un poco Ya que me voy a centrar en mapas ¿Vale? Vamos a ver Inferno, Mirage, Overpass Y luego una última sección Hablando sobre cómo subir las escaleras Que vea mucha gente que está perdida Primero os quiero enseñar Dos flashes para la zona de B Ya que seguramente muchos habéis estado En esta situación, la primera va a ser la de Fallen Hay un compañero vuestro que dice ¡Ey! Voy a piquear a esta zona, ¿vale? El problema es que si os vienen De ruseo, piquear sin flash es una Auténtica locura, por lo tanto os voy a enseñar Una flash que os va a servir un montón, que es la de Fallen Os agacháis, ponéis La cruceta donde estoy apuntando Lanzáis la granada Y, bueno, explotaría Y va a cegar a esas personas ¿Cuándo debéis lanzar la granada? Cuando vuestro compañero esté en esta zona Y esto lo podéis ver en el minimapa Vamos a ver qué zona ciega, ¿vale? Como veis Si una persona intenta rusear Se la come enterita Imaginaros que quiere picar aquí También se la traga ¿En qué zonas no flasha esta granada? En tocones Que es esta de aquí, ¿vale? Como veis, no ciega Y si la persona también está aquí en posición defensiva Tampoco tenéis que entender que limpia Solo esta zona, ¿vale? Como digo, esta flash sirve para habilitar La persona que quiere piquear rápido en la zona de coche Con una VP, con una K Lo que queráis Siguiente flash Que también os va a servir muchísimo Esta sirve para limpiar esta zona de aquí, ¿vale? Primero os la voy a enseñar Os ponéis en ataúdes Lanzáis la flash Y como digo Cegará a todas las personas Que están en la zona de coche Esto sirve para cuando oigáis A mucha gente venir En esta posición Los típicos, ¿no? Que suelen hacer aquí ruido Pues sirve para limpiar esta zona Vamos a ver cómo ciega Como veis Es que ciega completamente ¿Cómo utilizar esta flash? Un compañero tiene que estar de espaldas O mirando hacia la pared Y en cuanto explote Como vais a ver ahora a continuación Limpiáis toda esta zona En rangos altos ¿Qué suelen hacer, vale? Normalmente vosotros tenéis un humo aquí Que podéis tirar la flash Y pusear este humo ¿Qué problema tiene? Que hay mucha gente Ya en rangos altos Que esta flash se la sabe Y se ponen en esta posición De manera que no le ciega Y en cuanto salgáis vosotros Os van a intentar eliminar Cuidado con eso Pero como digo Es una flash Que sirve para limpiar Toda esta zona Ahora os voy a enseñar Otro truco Que muy poca gente sabe Y es Soltar la bomba En una posición en banana En la cual No os van a oír Esto también pasa En el mapa de train En las escaleras Os lo expliqué hace tiempo Pero Si soltáis la bomba En un desnivel No se va a oír Como vais a ver a continuación Como veis No ha hecho ruido Esto lo pasa con las armas ¿Vale? Con las armas Si hace ruido en este caso Pero con la bomba No hace ruido No sé si es un bug Pero los desniveles Como vais a ver aquí también No hace ruido Así que Hay mucha gente que le dice Solta la bomba Y hace Se oye Por lo tanto chicos y chicas Si queréis soltar la bomba Sin hacer ruido Tenéis esa opción Vamos a lo último Que quiero enseñaros De inferno Que es una posición Que me enseñó Cami Cuando era mi entrenador Hace mucho tiempo Que es esta posición Que es esta posición de balcón Bueno Esta no es evidentemente Pero normalmente Vosotros os podéis poner aquí Aquí Yo que sé En esta posición En zonas complicadas Hay mucha gente también Que se pone aquí Para que salgan Pero hay una posición Que sirve muchísimo Y es esta de aquí Que la vais a ver a continuación A ver si me sale Que a veces no Aquí la tenemos ¿Para qué sirve esta posición? Que hay muy poca gente Que se la sabe Imaginaros que os vienen Muchísima gente Dos o tres personas Por apartamentos Te sirve para matar primero Y automáticamente bajar No tienes Porque claro Si estás en esta posición Tardan más Por lo tanto Tienen más posibilidades De morir Así que tenéis también Esta alternativa Que como digo Es simplemente Cuidado Os ponéis aquí La botáis a la cabeza Y automáticamente bajáis Seguro que os va a venir Muy muy bien Ahora es el turno De ir a otro mapa Vamos A mirad Para comenzar Os voy a enseñar Un par de granadas Que os va a venir Muy muy bien Primero os voy a enseñar Yo Como tiro El humo de medio Hay gente que me dice Que es más fácil de hacerlo Pero esta es la forma Que a mi me resulta Más fácil Y más sencilla Lo vais a ver A continuación Simplemente lo que tenemos Que hacer es Pegarnos a la papelera Apuntamos Donde tengo la cruceta Y damos Al saltar Y a la D Lo podéis hacer Con el bin Vale De jump throw Y como vais a ver Esta smoke Cae directamente A la zona de ventana Esto en rangos bajos Chicos y chicas Es una auténtica locura Porque la gente Que le humea ventana Es que no saben Cómo jugar Normalmente van a estar Sobre la zona de conector Y os voy a enseñar Una flash Para habilitar A vuestros compañeros Que va a ser increíble Vale Evidentemente También tener por favor Cuidado de corta La flash Es la siguiente Os pegáis aquí Y simplemente Lo que tenéis que hacer Es apuntar Donde lo estoy haciendo Y esta flash Vais a flipar O sea Vais a flipar Como veis Explota en el aire Si hay una persona Aquí Se la come Enterita Si hay una persona Que está mirando ratas Se la come enterita Y como digo Es una flash Que bueno Aquí evidentemente no Porque os van a matar Pero imaginaos Que está en esta posición Yo que estoy mirando corta Mirando en esta zona Es una flash Para limpiar Que os sirve Increíble Como digo Lo ideal sería Que vuestros compañeros Hicieran Lanzaran también este humo Que si no me equivoco Era Aquí Vamos a ver Si me acuerdo perfectamente Este sería el humo de corta Vale Si vosotros hacéis Me ha salido mal De hecho Me ha salido con gap Porque por aquí Os pueden ver Lo voy a repetir Es que este humo De hecho Este es el humo de Tense Vamos a ver Si ahora me sale bien Ahora me ha salido perfecto Si lanzáis este humo Que como veis No tiene gap Y este humo de aquí Que por cierto Es 128 de tick rate Recuerdo Es 128 Lo podéis usar en Gamers Club Lo podéis usar en Face Y lo podéis usar en SA Lo acompañáis con la flash Que os he enseñado Y podéis limpiar Esta zona de medio Con muchísima facilidad Y creedme Que los CT Van a estar muy muy jodidos Os voy a enseñar ahora Otra flash Que a mi me gusta muchísimo Porque hay veces Que nos quedamos aquí Encerrados Defendiendo Y no sabemos como piquear Imaginaros que tenemos Con esto cubierto Que de pala Nos podemos limpiar Pero vosotros queréis Una flash Que os habilite A esta zona Pues yo lo que hago Normalmente Es esto chicos Y esta flash Y esta flash Como vais a ver Fijaros donde peta Y si hay una persona Asomando aquí La podéis cegar No es una flash Que ciegue Completamente Como veis Dependiendo evidentemente Hasta que zona estén Si están por aquí Seguramente No Aquí Yo creo que sí Perfectamente Lo que pasa Que se oyen muchos rebotes Pero es una flash Que os va a permitir Piquear al menos A esta persona Sin que Bueno Sin que os vea Tan fácilmente ¿Vale? Y hay otra cosa Que quería enseñaros Y que mucha gente Me ha preguntado No sé si lo sabíais Pero en Counter Strike Hay distintos saltos El que más conocemos Es el típico De saltar y agachar Que esto te sirve Por ejemplo Para subir a esta zona De Bialy Y que puedas llegar A la zona de palacio Con muchísima más rapidez Pero hay otro salto Que se llama Crowd Jump ¿Eso qué significa? Tú no saltas Y te agachas Porque como veis En este caso No funciona ¿Qué tienes que hacer? Agacharte Y saltar De esta manera Pasaría Lo siguiente Esperad que me salga Como veis Podéis llegar Hacia esta zona Que sería imposible De la otra manera Porque veo muchas personas Que siempre intentan subir A esta zona O intentan matar Al de ninja Y siempre hace esto Hace esto Tener en cuenta Que a esta zona Se puede subir Con este salto Que se llama Crowd Jump Repito Te agachas Saltas Y Debería salir Por favor Aquí lo tenemos Lo tengo que dominar Cierto es Pero quería enseñaros Que también Hay otros tipos De saltos En CSGO Para llevar A zonas Que serían Inaccesibles De cualquier otra manera Así que espero Que os haya servido Porque como digo De hecho Este pique Os sirve muchísimo Para pillar Al DCT Cuando está mirando Por ejemplo Hacia la zona De Tetris Hacia la zona De rampa Esto evidentemente Es en una situación De retake O cuando queréis Matar a la persona Que esté ninja Sin necesidad De saltar Y gastar 50.000 balas Y que os reviente Así que Ahora es turno De ir Al mapa De overpass Y por último Estamos en el mapa De overpass Y quiero enseñaros Un par de cositas Rápidas Que también Os van a servir No sé si recordáis Que os enseñé Hace no mucho tiempo Cómo saltar A la zona De agua Sin hacer ruido Y sin que las zonas O bueno Sin que las personas De ve lo sepan Simplemente como sabéis Tenéis que caer Justo aquí Y ya no haríais Ruido Lo mismo pasa Con la zona De globos Hay una manera De no hacer esto Y que os oiga Todas las personas Que están en la zona De toilets ¿Cómo lo podéis hacer Chicos y chicas? Caéis en la papelera Y la acabo de cagar Caéis en la papelera Y por último Caéis aquí Y ya estaría Así de simple Vaya fail Pero como digo Es muy sencillo Simplemente caéis En la zona de papelera Luego en el suelo Y ya está No hagáis esto Porque si hacéis Por ejemplo Si estáis en la zona de papelera Vale, caéis aquí Hacéis ruido Y si aquí Caéis aquí también Al banco Imaginaros Hacéis ruido Lo que tenéis que hacer Es caer En esta zona de aquí ¿Cómo no? Otra vez Así Y ya no haría ruido Como digo Es muy sencillo Lo que pasa Que hoy estoy En modo torpe Pero lo conseguí fácilmente Última cosa Que os quiero enseñar Mucha gente En larga Cuando le dice A un amigo Oye Que quiero picar En larga Hace esto De mi punto de vista Eso está mal ¿Por qué? Porque si una persona Está aquí Va a salir Flaseado O tiene que salir De espaldas E imaginaros Que hay una persona Que está aquí Y le ve justo saliendo Lo va a reventar ¿De qué forma Podéis flasear Larga Ayudando a vuestro compañero Sin que él sea afectado Flaseando A esta zona de aquí? Si la flaspeta aquí Y hay una persona Que por ejemplo Está aquí Fijaros lo que va a pasar De esta forma Vais a ayudar A que vuestro compañero Salga de frente Y no tenga ningún tipo De problemas Evidentemente Supongo que también Se flasherá el de árbol Esa flash La he tirado un poco Al tuntún Pero quiero que Que la tengáis de referencia Siempre flashear Esta zona Y no flasheéis Hacia adelante Lo mismo pasa Con esta zona ¿Vale? Mucha gente Cuando le dice Oye flashea Me larga Hace esto Y vuestro compañero Sale así Diciendo ¿Pero qué está pasando? O de nuevo Sale de espaldas Y a lo mejor Hay un enemigo aquí Hay un enemigo aquí Y le ve con muchísima facilidad ¿Qué zona te deja flashear? Esta de aquí chicos Si flasheáis Bueno me ha salido muy corta Esperad un momento Esa más larga Tampoco me gusta Una última Esta tiene que ser buena Vale De esta forma Como digo Bueno la otra también era buena Si hay una persona Que está aquí Completamente cegado Si hay una persona Que está aquí Completamente cegada De esta manera De esta manera Como digo Vais a ayudar A que vuestro compañero Salga de cara Sin necesidad De que se tenga que girar O se la tenga que comer Pues estas son las dos cosas Que quería enseñaros De Overpass Y ahora vamos A la última sección Os voy a enseñar Cómo subir escaleras Con un vídeo Que es muy muy bueno Y por último Vamos a ver Cómo se suben escaleras Realmente en CSGO Cómo se suben más rápido Y cómo podemos ganar Un montonazo de segundos Para acabar Con nuestros enemigos De hecho este post de Reddit Se convirtió en viral Y dice lo siguiente Hay algunas personas Que llevan 3000 horas En este juego Pero no saben Cómo usar las escaleras Así que vamos a verlo Porque seguramente Os ayude un montón Como veis De esta forma No se suben escaleras Fijaros que se gana Casi la mitad de tiempo Si tú mantienes la W Y miras hacia arriba Vas muy despacio En cambio Si pulsas la W Y la A A la hora De subir escaleras Que también sirve Con la S Con la A Con la W Y la D Como estáis viendo A continuación Ganáis mucho más tiempo De hecho Esto mismo sirve muchísimo Para la zona de Para la zona Bueno Cuando somos CTs Y subimos a la zona de cielo Como veis Fijaros lo que tarda En hacer Este movimiento 11,0 99 segundos En cambio Si lo hace Como Bueno No os pido Evidentemente Esto que estáis viendo A continuación Porque es una puta locura Esto no se hace Ni de coño Encima Se adorna Con el surf Como veis Tarda muchísimo menos Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero mirando Hacia abajo Si pulsáis W Es mucho más rápido Que si pulsáis Solo la W Como estáis diciendo Parad de hacer esto Porque yo veo Muchísimas personas Que bloquean Hacer esto Es muchísimo más rápido Y evidentemente Vais a llegar A la zona Mucho antes En palacio Pasa exactamente Lo mismo En miras Como veis No pido que lo hagáis Mirando hacia abajo Como estáis viendo A continuación Porque este tío Si que se adorna Y si que hace cosas Que yo no hago Ni de coño Porque mi movimiento Es una mierda Como esta Pero simplemente Voy a parar aquí Porque luego se puto flipa Y quiero que sepáis Que es eso Que la forma óptima Para subir escaleras Es la W Y la A W Y para bajar Exactamente lo mismo Usad las teclas Correctas Y ganaréis Muchísimo tiempo Para llegar Como digo A spawns Antes que los enemigos Y poder matarlos O que os posicionéis Muchísimo mejor Y aquí Acaba La primera escuela De CSGO del año Espero de corazón Que os haya gustado Espero que hayáis aprendido Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!